La gente dice que soy un perdido, ya nadie quiere acordarse conmigo Que no me queda más que es un amigo, el gran dinero que me sirve el vino No tengo a nadie que pueda importarle, que pudiera cambiar mi destino Yo solo tuve un héroe muy querido, pero ese amor ya también lo he perdido Quiero borracho vivir para sufrir y aguantar mi pena Que sirva más que haber, yo quiero siempre tomar porque mi vida se va a acabar Yo sé que todos que ven con desprecio, porque me encuentro muy triste y borracho Algo sabiendo que alabo por eso, para olvidar todo el mal que me has hecho Yo soy cobarde y no quiero venganme, las circunstancias que hicieron conmigo Yo soy cobarde y no quiero venganme, las circunstancias que hicieron conmigo Que si tengo más que beber, yo quiero siempre tomar porque mi vida se va a acabar Ahí quedó esto para el compa Chando, claro que sí, ahí está tu canción, hijo